Tú que lo ves, le amas con él, dile que le amo, dile a él, que se ha cumplido las profecías que le dijo ayer, dile que está esperando con los brazos abiertos que creo en él, dile que traiga su sonrisa, su tierna mirada, su hermosa amor. Señor, dile también, que si para otros no es apóstol, para nosotros sí lo es, dile también, que aunque pase mi es mi adiós, es siempre Señor, mi Padre nació, dile que le está esperando con los brazos abiertos que creo en él, dile que traen los sonrisa, su tierna mirada, su hermosa amor. Señor, dile también, que te pido que vuelva, que vuelva a casa otra vez, dile también, que sigue siendo mi héroe, mi gran maestro, mi gran Señor. dile que traigo. dile a él, que traigo, con los brazos abiertos que creo en él, dile que trae Sonrisa, su tierna mirada, su hermosa amor, Señor, tú que lo ves. Que hablas con Él, dile que le amo, dile también que sé que se han cumplido las profecías que Él me dijo ayer. Él está esperando con abrazos abiertos, que creeré, dile que extraña su sonrisa, su tierna mirada, su hermosa amor. Jesús, dile también, que si para nosotros no es apóstol, para nosotros sí lo es. Dile también, que aunque pasen diez mil años, Él seguirá siempre siendo mi Padre, mi Padre nació. Dile, dile que estaré esperando por los brazos abiertos, que creeré, dile que extraña su sonrisa, su tierna mirada, su hermosa amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!